Hola, quiero exponerte mis conocimientos acerca del calendario maya. Este conocimiento lo obtuve en tres semanas que pasé con la sacerdotisa y maestra maya Carla Cofiño en Guatemala. Ella me dio la iniciación del agua, la primera de una serie de iniciaciones. Esto me habilita formalmente para hacer horóscopos, pero indudablemente la experiencia y la habilidad de mi maestra es sorprendente. Cualquier interés que tengan en una atención personalizada, pueden escribirme a la información de contacto abajo en la descripción. Y con mucho gusto lo atenderé, sin costo alguno. La sabiduría maya trata de convertir los defectos en cualidades, debilidades en fortalezas y limitaciones en posibilidades. Me atrevo a proponer que en el punto de inflexión entre las características positivas y negativas de las personas, se encuentra la autoestima. El amor propio va a generar el poder para vivir el momento y estar consciente del bien y el mal y tener compasión para los demás. Quiero aclarar la diferencia entre la autoestima, que es el amor propio, y la egolatría, que es la imagen exaltada que tenemos ante los demás. Según el calendario maya, cada día está asociado un Nahual, que está representado por un animal que contiene las características, influencias de ese día. Estos Nahuales se suceden en un orden de 20. Asimismo, cada día tiene un número asociado, que se sucede del 1 al 13. Así que cada día está representado por un Nahual o un animal, y cada número tiene una energía especial. Cada persona tiene influencia de los Nahuales correspondientes al día de su nacimiento. Ciertas características de estos animales se manifiestan en su forma de ser. Además de un Nahual principal, hay otros que corresponden a la intención del nacimiento y de la intención del destino de vida, además de la numerología relacionada. Existe un cargador que influencia a los nacidos cada año. Además, cada día trae su influencia. A continuación, paso a describir los 20 Nahuales con sus símbolos simplificados esquemáticamente y la descripción correspondiente. Abajo, en la descripción, he colocado algunos links a algunas páginas donde puedes hacer la conversión entre las fechas de nuestro calendario al calendario maya. Primer Nahual Ba'at El mono Esta persona son muy inteligentes, rutinarias, organizados y ritualistas. Una vez aprendido una labor, la constituyen en patrones repetitivos. Son expresivos y amistosos, pero son muy selectivos en cuanto a amistades. Su prioridad es la de buscar pareja y dejar establecida a su familia en forma. Son soñadores, idealistas, reservados, generosos. Planifican su vida con detalle y orden, dependiendo de sus prioridades. Artistas, cineastas, cantantes, escritores, pintores, siempre hilando pensamientos. Aprende viendo e investiga lo que le interesa. Normalmente se encuentran en medio de aventuras que le son útiles para adquirir conocimiento y experiencia. No se quedará con estos aprendizajes para sí, sino que intentará transmitir a otras personas todo lo que aprendió. Puede llegar a reírse mucho de sí mismo. Eso no quita que no lo hagan con los demás. Encontrándose con anécdotas graciosas por doquier, o al menos, le sabe encontrar la parte divertida. Es gracioso y alegre. Por eso, cuando viven un momento difícil, lo superan por medio de su modo de ver la vida en forma optimista. Cuando son completos, nos dejarán siempre un dejo de contento, pues saben dar la sonrisa, justo a tiempo. Por eso, uno se puede sentir con mucho apoyo moral de su parte. De mayores, recordarán todas sus vivencias graciosas sintiéndose muy realizados. Nunca serán infieles en la amistad. Es muy liberal y necesita guardar su individualidad. Siempre resultarán victoriosos en las empresas a que se dediquen. No se conforma así como así y lucha hasta conseguir llegar a su objetivo. Tan inquietos como son, les permite conocer mucha gente y se gana la confianza de las personas. Saben escuchar y si conocen personas indefensas, querrán cuidarlas. Son buenos comediantes. Actores. Hábiles para la publicidad. Capaces de llevar una empresa. Aunque el trabajo lo estresa mucho, justamente por su necesidad de libertad e independencia. No gustan recibir órdenes de nadie. Por eso, eligen profesiones liberales. Así, arman los horarios a su gusto y placer. Crean ciertas seguridades. Cuando es inmaduro, obra impensadamente. Hacen de todo por llamar la atención hasta mostrar indiferencia. Se ríen sin importarles las emociones de otros. Hacen de todo por llamar la mente. Hacen de todo por llamar la mente. Hacen de todo por llamar la mente. De jóvenes pueden llegar a ser descontrolados y excesivos en sus actos. Lo único negativo es que suele querer colaborar para descarriar a otros compañeros. Seguirles el tren es difícil y uno suele quedarse en el camino con lo que podrá quedar en soledad. El día BATS es día para planear, idear proyectos, empresas, para ser imaginativo, proyectar, armar estrategias, ser creativo y artístico. No, ponga a funcionar el cerebro, vislumbre lo que quiera alcanzar y piense cómo lograrlo. CABAHUIL El glifo El cono superior tiene enrollado el hilo del tiempo, el cual va desenrollándose hacia abajo y llega al globo de la Tierra pasando por los ganchos, que son las dos polaridades, masculina y femenina, así como otras variedades de este mundo tridimensional. Mística del animal de poder El mono te enseña a enfrentar tus miedos con inteligencia, siempre y cuando tu intelecto no te lleve a la codicia. Cuando pierdes el concepto de la realidad, desestimas todo lo que te rodea y no miras la pobreza y la injusticia. E. GATO DE MONTE Es territorial, solitario, privado, evita enfrentamientos, tiene estados de ánimo variables, arriba o abajo, debe estar haciendo algo para no pensar y deprimirse, socializa poco, hablador casual y superficial, sin exponer su ser interior. E. GATO DE MONTE Bordea los obstáculos, puede enseñar su mundo si se gana su corazón. E. GATO DE MONTE El caminante Siga el rastro de lo que quiere, debe bordear los obstáculos para seguir el camino. E. GATO DE MONTE Simboliza el camino del destino y de la vida, los viajes, el guía y el medio. La forma y la condición de la marcha de la vida es la energía de la acción, el que nos lleva a un punto objetivo y preciso, el aspecto de la vida para buscar la realización en todas las situaciones, aspectos y manifestaciones. E. GATO DE MONTE Representa la escalera que comunica al mundo con el supramundo e inframundo, por donde caminar. Es fuerza, potencia y energía que tienen las personas para empezar un viaje, un trabajo, una comisión y todo lo concerniente a la realización humana. E. E. Es el que indica el medio, la forma y la condición de la marcha de la vida. El desarrollo de la historia empieza en BAATS y termina en SI, pero E. Es el que da la fuerza, energía y acción para su realización. E. También simboliza los escalones y la grada del camino espiritual. E. Este signo es la energía de la acción, energía que adquiere experiencia abriendo camino. E. La intermediación, la búsqueda de lo nuevo y la conciliación entre diferentes visiones. E. Trae en sí una fuerza innovadora que a veces da la confrontación. E. El día E. Es bueno para poner en marcha, en acción, los planes generados el día anterior, BAATS. GABAHUIL GIFO En el lado derecho está representada una oreja. Significa el camino espiritual que se aprende escuchando. Los puntos son las piedras que se colocan al lado del camino, o también, por lo contrario, son obstáculos que hay que sortear. La boca representa los escaños de una escalera que permiten al ser ascender de nivel. MÍSTICA DEL ANIMAL DE PODER Este es un mundo que jamás entenderemos, pero hay que caminar y hacer futuro. La curiosidad por el destino y el futuro de la vida es conocer el bien y el mal. El temor a conocerse a uno mismo es el camino de la verdad y disfrutar de nuestra propia realidad. Quien no se conoce, no conoce la verdad. El siguiente Nahual es Aj, el armadillo, el maestro, el poder y la autoridad, el pichón cacal. El armadillo tiene una armadura que permite al animal enrollarse como una bola y es capaz de aguantar la respiración, lo que le permite excavar durante largo tiempo. La persona nacida bajo este signo es muy estructurada. Le cuesta cambiar. Si las cosas no son como quiere, se siente mal. Debe aprender a ser flexible. Estar abierto a cambios. Es muy enfocado en sus propias cosas. Debe ampliar su visión. Si se va para adentro para protegerse, va a salir más débil. Si se va para adentro para analizar, va a salir más fortalecido. Cuando no tiene autoestima o no quiere tomar la responsabilidad, son inseguros de sí mismos. Preguntan a los demás consejos para tomar decisiones. Cuando no tiene autoestima, puede encubrirse con una máscara de seguridad. Si se siente atacado, se encierra en su caparazón, necio e impenetrable. Puede y necesita saber cómo desarrollar esa habilidad que tiene. Necesita muchas estructuras y planificaciones. Ser más flexibles. Soltar cosas. Encontrar el centro entre lo sublime y lo terreno. Abagüil. Los dos objetos superiores son los brotes de los cultivos. Las líneas verticales inferiores son los cultivos desarrollándose. Las cañas o los árboles. La línea horizontal representa el surco de la multiplicación y el horizonte. Mística del animal de poder. Mística del animal de poder. Aceptarse a uno mismo es la esencia de la fuerza del ser. Demostrarte a ti mismo la confianza en el momento de tener compasión. La función más importante es la unidad familiar. De esa forma unida se encuentra lo necesario para derrotar el mal. La primera familia son lo que piensas, lo que miras, lo que escuchas, lo que hablas, lo que sientes, lo que haces. Es decir, si tus pensamientos no siguen a tus palabras, no hay unidad. Cuando se trabaja fuertemente para que estos caminos vayan juntos, entonces eres una persona indivisible e íntegra. Porque sabes que lo que hablas debes seguirlo con acciones y pensamientos. El siguiente Nahual es Ish, el jaguar. Representa la magia, lo femenino dentro de la creación. Simboliza la vida de las montañas, de los valles. Es la herencia de la capacidad intuitiva, las fuerzas corporales y espirituales. Excelente cazador. Cuando está completo, es Seud. Se para y toma sus decisiones y va por ello. El jaguar es un animal solitario. Los jaguares son ardientes. No se dejarán estar si hay algo que anhelan conseguir. De modo que con empeño lucharán el tiempo que sea necesario y más para obtenerlo. Su vida estará hilada de esa forma. Desafío, tratar de alcanzarlo a toda costa, ganarlo y finalmente ver un nuevo desafío otra vez. Es un ciclo que cumplen casi constantemente. Siempre estarán allí si su presencia es necesaria, ya que quieren mucho a sus amigos y harían todo por ellos. Son bastante autónomos. No se los atrapará fácilmente. Mucho hablarán de las proezas que hicieron. Son seres que se encuentran reinventándose a cada instante. Jaguar significa el corazón del planeta, el aparato reproductivo femenino, la cara de un jaguar, la huella de un jaguar, y los puntos de éste representan un mapa energético del mundo. Mística del animal de poder, la vida es un tesoro de incalculable valor y el jaguar es un símbolo de poder que demuestra fuerza, integridad y sutileza. La mujer es la dora de vida y en sus enseñanzas nacen y mueren pasiones que alteran nuestros sentidos y nos hacen llorar y reír. Siguiente Nahual Tzikín Águila Signo de libertad y búsqueda de experiencias Signo del amor La energía de este signo rompe lo establecido. Da solución a cualquier cosa. La visión que trae Tzikín es amplia. No se circunscribe al momento ni al espacio limitado. Es la visión panorámica y certera del águila que le da muy buena perspectiva. El nombre del signo se deriva del signo Tzik, autoridad, y Kij, el Padre Sol. Es decir, la autoridad del Sol. La representación del Padre en la Tierra. Es el intermediario entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. Significa pájaro guardián de todas las tierras del área maya. Tzikín significa también fortuna, la producción, la estabilidad material, la abundancia de las cosechas, el buen negocio, el amor y el arte en los actos de la vida. En lo espiritual está bien aspectada la intuición, la visión, la precognición y las revelaciones en los sueños. Es la libertad, el mensajero, el tesoro, la suerte y el dinero. La conciencia global representa la visión sagrada y también la bonanza material. Por tanto, la plena realización humana. El águila, llegado un momento, se arranca las uñas, lumas y pico, no importándole lo que duela, pero renace fortalecida, cambiando los pensamientos y todo lo viejo que ya no le sirve, incluido el mal carácter para tener una visión más amplia. Se recubren de magnetismo como estrategia, tienen cosas que ocultan. La imagen es el águila, ya sea en su majestuoso vuelo o cuando es como un dios en su peñasco que representa la vida social, lo establecido en la tierra, en lo mundano. Esto trae una buena dosis de mutación, de variabilidad. Intermediación entre la how, que es el formador y creador, y el ser humano, representando todo lo que existe en el espacio, aire, nubes, frío y calor, fuerzas que el corazón del cielo ha creado a nuestro servicio. La persona afectada por este signo positivamente, esto es, segura de sí y con autoestima, es una persona muy afortunada, le pertenecen los tesoros, el amor, el amar, el hacer y el no hacer. Tendrá todo lo necesario para una buena vida, tanto material como espiritual. Tiene suerte en el dinero y en el amor. El águila, consigue ubicarse en buena posición social, son sofisticados y excéntricos. Son bien recibidos en todos los estratos sociales, logrando popularidad y buenas amistades. Es sinónimo de poder para los mayas y visión clara. El águila observa la presa y va por ella, y la obtiene. Así debemos ser nosotros. Cuando hayamos identificado nuestro propósito, debemos ser diligentes y accionarnos a lograrlo. Quizás no sea fácil, pero no será imposible. Grandeza interna. Fuerte. Pueden alzar vuelo con presas mucho más pesadas que ellas. Tanta gente en contra de nuestro sueño. No soltarlo, a pesar de los vientos contrarios. Si es incompleto, con mucha autoduda, es una serie de problemas. Si sus pensamientos están nublando una meta, visión u objetivo, no tiene buena apreciación de lo que es importante, dedicándose a algo necio y dejándolo importante. Es un día especial para pedir buena suerte. Es el mejor día para pedir por nuestros dones internos, acrecentar la intuición y la visión. Este signo trae las buenas relaciones. Provee magnetismo. Es el día perfecto para intermediar en cualquier cosa, especialmente en amores y negocios. La energía del signo viene acompañada de una conciencia global. Infunde el idealismo y el trabajo por la comunidad. Es una energía independiente, mutante y variable. Este día es especial para acrecentar la intuición, la visión, la ubicuidad. Gaba Will Representa el rostro y la cabeza del águila. La parte superior calva. Las líneas verticales son las plumas de atrás de la cabeza. Mística del animal de poder. El simple hecho de observar quita el miedo a lo que tememos. La intimidación viene por pensamientos oscuros y sin razón. Así, el miedo a mirar nuestros propios miedos se vuelve una selva que nos aprisiona y desgasta energéticamente. Siguiente Nahual Ahmak Abeja Significa aprender de los errores cometidos. Deberíamos de ser capaces de producir algo bueno de todo lo que procesamos. La energía de Ahmak da la capacidad de ser un maestro si ha logrado evolucionar. Marca a los nacidos en este día con bendiciones para entender y comprender su linaje espiritual. Esa autoridad que en este caso representa la experiencia. La virtud de largo transitar por la vida. Su figura es la vejez o ancianidad. Los afectados negativamente por este signo deben cuidar lo que les gusta porque si se obsesiona puede convertirse en vicio. Atacan sin necesidad o buscan un culpable para evadir la responsabilidad como la abeja que al picar muere por falta de una medida. Día en que los grandes sabios impartían sus enseñanzas a toda la comunidad y de la comunicación de la comunidad con los ancianos. Día para reflexionar con conciencia planetaria y del espacio exterior sobre nuestros actos y sus consecuencias. Sean estos conscientes o inconscientes. Para pedir perdón a los afectados. Para recapitulación de nuestra vida en general y del último guinal. Ciclo de 20 días. Es forma de mantener el equilibrio. Para pedir perdón a la madre tierra por los abusos y dar gracias por los beneficios recibidos. Para los abuelos y la sabiduría ancestral el mayor error e irresponsabilidad es no servir y recordar al corazón del cielo y al corazón de la tierra. Por eso es día propicio para pedir perdón por las ofensas que se han cometido. Día que nos recuerda y conecta con la realidad como una visión universal y con nuestra propia realidad. En este día se puede profundizar en el propósito y rumbo de nuestra vida. Día en que surgen las preguntas, los cuestionamientos y misterios de nuestra expresión como seres humanos individuales. El día rememora a los abuelos, los antepasados, la madre tierra en su manifestación de protectora y benefactora de la humanidad que siempre nos perdona y regala la dulce miel. Kababuel representa la mente en estado de perdón e iluminación. Representa un cerebro recibiendo y radiando. Es un cerebro del cual salen rayos y líneas de expansión hacia todos lados, tanto para dar como para recibir. Representa la comunión espiritual con los nahuales. Representa la expresión de la conciencia de nuestro ser y evolución. Mística del animal de poder. Cuando tenemos los consejos de los abuelos y abuelas, nos damos cuenta que es una realidad que ya se vivió y el estado normal de cada uno es estar en desacuerdo con lo que no se ha vivido aún. Ya que la experiencia en el vivir da confianza en el actuar, despierta la conciencia y afina el pensamiento. El siguiente nahual, noj, coyote, simboliza transformar el conocimiento y las experiencias en sabiduría. Noj es la conexión de la mente cósmica universal con el intelecto, conocimiento, sabiduría, la buena memoria, el cerebro y el saber espiritual. Es la conexión de la mente cósmica universal con la mente del ser humano. Simboliza las ideas y conocimientos. Es la interacción entre lo ilimitado, la expansión, el infinito y la limitación de la rigidez del concepto de realidad, la limitación que se impone el ser humano. Por medio del instrumento sutil de la mente, podemos vivir en el viaje del espacio y el tiempo, dando así plenitud de acción y conciencia a los espíritus avanzados. Grandes sabios y magos blancos han nacido bajo este signo. El coyote trabaja en pareja. Uno distrae y el otro se lleva a la presa. Comparten su casa con el resto de la manada. Hay que ser uno mismo la manada. Hay que ser el propio acompañante. Entonces todos los demás te quieren acompañar. Las personas nacidas en este día, aspectadas positivamente, son buenos comerciantes, prudentes, estudiosos y buenos para las artes. Tienen buenas ideas y gran talento creativo. Si nacen en doce, no, son grandes defensores de la justicia. Su espíritu se eleva con la música y las artes. Son nobles, idealistas y románticos. Su característica más notable es el servicio a los demás y su gran preocupación por ancianos y niños. Las virtudes de su personalidad son su humor impulsivo y a veces su inteligencia. Son buenos intermediarios, consejeros y árbitros. No es el consenso, aporte de ideas para un bien común. Tienen cualidades de sabiduría e inteligencia. Curanderas, adivinas, valientes, prudentes, poseedoras de buenas señales corporales. Tienen un buen carácter. Son comprensivas en el matrimonio, buenos estudiantes y enfrentan la justicia. En el amor es uno de los signos más nobles y perseverantes. Son fieles por naturaleza, gustan de relaciones tranquilas y dan suficiente espacio a la pareja. Aunque de naturaleza conservadora rompen con lo tradicional. Son de ideas avanzadas y luchan por estas. Idealistas y soñadoras. Su mayor problema es bajar a la realidad. No se dan cuenta cuándo les quieren hacer daño. En extremo confiados. Nacieron para propiciar los cambios. Transmiten seguridad. Son visionarias y profetas de la nueva forma de vida. Por lo que en el fondo no están a gusto con lo establecido. Aunque no se complican y se acomodan a lo que el destino les depara. Las personas nacidas en este día, aspectadas negativamente, pueden lastimar al ser tan sinceros. Son muy creídas y orgullosas. No toman el sentir de los demás. Deben pensar antes de hablar y cuidar sus palabras, ya que pueden crear algo bueno o destruirlo. Son pesadas para actuar. Enojadas, imponentes, prepotentes, individualistas, habladoras e inflexibles. Deben considerar cuidadosamente sus palabras y dotar el corazón de compasión al hablar. Les falta astucia para lograr sus objetivos. Otros defectos son usualmente la avaricia y el deseo, la imprudencia, irreflexibilidad y envidia. Pueden llenarse de vicios. Se esconden, piden la ayuda y luego la rechazan. Encubren la realidad llamando la atención sin responsabilidad. Este día es el abanderado de todas las virtudes. En especial la paciencia, la prudencia y el amor exceso. La renunciación trae consigo la claridad. Es la guía de la vida. Siempre que se transmite toda experiencia y conocimiento en sabiduría. La energía de este día es muy buena para alimentar la mente, acrecentar la memoria, armonizar las relaciones y en especial transformar el conocimiento y experiencia en sabiduría. Este día es bueno para pedir por la buena memoria, pedir por el conocimiento, la tranquilidad, la paz, la nobleza. La energía de este día es muy buena para alimentar la mente, acrecentar la memoria, armonizar las relaciones y en especial transformar el conocimiento y experiencias en sabiduría. Este día es bueno para pedir por el conocimiento, la tranquilidad, la paz, la nobleza. Es un buen día para el análisis, la comprensión entre las parejas, buen día para el estudio y la investigación científica. Buen día para pedir buenos pensamientos, retirar las obsesiones y las malas ideas, retirar a las personas de malas intenciones para estar en armonía con el Ser Supremo. Los ancianos se reunían en consejo en este día porque las personas tienen buenas ideas, pero no la sabiduría completa total. Por eso es necesario reunirse en consejo para reunir ideas y formar una ciencia. Kabahwil Representa el saber, El cerebro y la médula espinal. Los tres grados de superación, intelecto, conocimiento, sabiduría y sagrada ciencia en crecimiento. Mística del animal de poder. Crear una estrategia que combata tus temores. Te da la certeza de un actuar balanceado para lograr la comunicación entre tú y tu ego. Entonces, tienes que anticiparte a tus temores para poder vencerlos y salir de ellos con astucia, sin el temor de que tus pensamientos te arrebaten la victoria obtenida al sincronizarte con tu energía cósmica. Siguiente Nahual Tijash Tukán Significa el cuchillo de obsidiana, el cuchillo de doble filo, el corte, separar, sanar y armonizar en cualquiera de los cuatro cuerpos. La total liberación espiritual, la pirámide, fuerza y poder del guerrero, es el alquimista. Tijash Significa también el poder del pensamiento dirigido y la fuerza de la inteligencia. Debe tratar de potenciar sus habilidades o sus dones. De lo contrario, solo es multiplicidad de cuchillos para cortarse a sí mismo y cortar a otros. Tiene gran habilidad manual para cosas pequeñas, artesano, relojero, joyero, cirujano, electrónico. Representado por el cuchillo de doble filo, es la imagen de las dos caras de la moneda que convergen en la punta y en ese sentido no se sabe cuándo termina un lado y empieza el otro. El Tijash trae el poder de cortar los misterios. Asimismo, abre una ruta a otra dimensión. Simboliza la liberación, el milagro. Tijash es el Nahual de la inteligencia de los médicos. Significa curar, el poder de la sanación y representa la iluminación del ser humano. También significa dolor, pena, tristeza. Es la flecha o lanza trae el peligro. Lo drástico quiere decir sufrimiento, revelaciones por medio de imágenes fugaces. El poder del trueno es el Nahual del rayo quien da la forma y fuerza a la piedra llamada Chai, la obsidiana, negra y transparente. tajante pero frágil, difícil de pulir y trabajar, pero al lograrlo es la más apreciada por su virtud. Las personas que nacen en este día y están aspectadas positivamente son optimistas ante las situaciones difíciles de la vida, buenas, fuertes, colaboradoras, conocedoras y practicantes del amor humano. No les gusta actuar con violencia. Son buenos amigos, poseedores de buenas señales corporales, videntes, colaboradores, humanistas, intuitivos, pronosticadores, honestos, espirituales, rígidos. Toman los problemas ajenos como propios. No son violentos y no se dejan arrastrar por la pasión. Son valientes, incansables, muy buenos con los buenos y malos con los malos. Son dedicados, poseedores de muy buenas ideas y gran talento. Cerebrales y racionales por un lado y por otro intuitivos, imaginativos y soñadores. Juiciosos y justos, aunque drásticos, se ofenden con facilidad y pueden terminar una relación de años en un minuto, siendo muy tajantes. Buenos estudiantes adquieren fortuna por esfuerzo pro, por herencia o por unión. Son grandes médicos y extraordinarios cirujanos. enamoradizos les cuesta sus relaciones, pues no les gusta formalizar relaciones y cuando dan ese paso por lo general buscan una persona sumisa, pues su carácter es muy dominante. Alcanzan poder y fama y son de muy buen corazón, aunque tradicionalistas. Están abiertos a nuevas propuestas, en especial en el área mística, teniendo durante toda su vida muchas experiencias. Gustan de lujos y la buena vida, y todos se les antojan, aunque les gusta compartir. Por el lado negativo, el tucán no fabrica su propio nido y en vez de caminar va saltando, por el desequilibrio que causa su gran pico. No se acepta a sí mismo. Trata de asumir la personalidad de otros. Tiende a ser soberbio sin tener el mérito. Se siente más que los demás. Aparenta saber las cosas para encubrir su ignorancia. Corta cuando las cosas no le gustan. Las pruebas a vencer son lo drástico, la intolerancia, la imposición, el orgullo, el egoísmo. Día bueno para cortar toda energía negativa, mala suerte, enfermedades de cualquier tipo para abrirse un nuevo camino. Es un día bueno para liberarse de cualquier cosa en que se esté atrapado, liberarse de enemigos, retirar malas amistades o malas influencias, retirar a engañadores, cortar calumnias, día para pedir que nos libre de accidentes en los que podamos salir con heridas, buen día para cortar dependencias o ataduras, hacer curaciones rápidas o extremas, para pedir cortar los sufrimientos, temores o todo aspecto negativo. Este día es el que más purifica el balance que tengamos de nuestros hechos, de cualquier tipo, haciéndonos pagar y enseñándonos en un plano físico, mental, emocional y espiritual. Kabah-Wil representa la punta de un cuchillo de pedernal visto desde el frente y una pirámide vista desde arriba, mística del animal de poder. El poder de la justicia es enfrentar la corrupción de nuestros pensamientos cuando estamos en contacto con el lado oscuro de nuestra mente. Abrir la boca te lleva a enfrentar una serie de palabras que muchas veces te tienes que tragar de nuevo. Enfrentar tus palabras erróneas te llevan a superar tus errores y miedos nacidos de la ignorancia en el decir y el hacer. Siguiente Nahual Kabok la tortuga la mujer la abuela familia comunidad grupo sociedad reunión país continente todo lo que se agrupa encarna la fuerza de la unión la conciencia expansiva el desarrollo del plan cósmico el crecimiento la fertilidad energía para la abundancia tanto en lo material como en lo espiritual representación de autoridad y de poder simboliza la realización total la conciencia agrupal el pueblo visto como una unidad de la que hacemos parte y en la que uno asume una imaginaria posición de dirigencia por la que cada acción que se realice va en beneficio comunal evitando así el egoísmo o el aprovechamiento de los demás para el enriquecimiento el beneficio personal o la acumulación individual caboc es el lapso del tiempo la agrupación de los días y la enseñanza que cada uno trae los ciclos del tiempo indicados en cada uno de los juegos calendáricos y los cambios que estos traen representan las diferentes etapas de la vida la tortuga tiene una visión clara hacia donde se dirige camina lento en la tierra sin embargo cuando tiene clara la meta puede dirigirse rápidamente a ella como la tortuga en el agua los ojos como rayos láser atraviesa las armaduras y las emociones y llegan a la herida la puede tocar y sanar gran capacidad de generar los influenciados por este signo que tienen buena autoestima son seguros de sí mismos actúan con inteligencia son nobles e imaginativos observadores juiciosos tienen disposición de la entrega a los demás dirigentes de la comunidad nunca sufren de hambre son responsables con la familia fortalecen sus conocimientos y no toleran las injusticias pueden ser tímidos hasta que se sienten cómodos una vez que se les haga sentir familiaridad y seguridad en un trato más bien informal no habrá quien los calle se mostrarán abiertos y muy agradables serán leales esas personas son en extremo afortunadas ya que un amigo tortuga nos brindará todo su cariño y amistad incondicionalmente son laboriosos usarán su paga para levantar su casa al ver su obra hecha con tanto esfuerzo se sentirán ampliamente realizados valoran mucho la educación y por eso pondrán todo de sí para que su familia pueda acceder a ella son valientes inteligentes nobles imaginativos guías espirituales son buenos adivinos y locutores y reciben buenas señales en el sueño y el cuerpo pronostican el futuro ritualista relacionado a todo lo sagrado de buen carácter amables calmados bondadosos y cariñosos guías y defensores del pueblo como son muy serenos la relación con ellos no se ve obstaculizada y en general el trato será amable con la mayoría la gente querrá tenerlos cerca porque a todos les gusta que un amigo les sea fiel y se relacionarán cordialmente desde un primer momento las plantas y animales les encantan y si tienen interés no dudarán en optar por una carrera que tenga relación con lo referido al área son muy trabajadores en sí pero para poder desempeñarse sin problemas en su actividad laboral necesitarán verse envueltos por una compañía armoniosa en un sitio tranquilo y sin grandes disturbios viven y actúan para su familia de la cual les cuesta desprenderse ya que son buenos hijos y padres preocupados no sería raro que lograr lo que desean les llegue en forma muy lenta pero ciertamente sabrán aprovechar los conocimientos que han ido adquiriendo en todo el tiempo que invirtieron y llegarán al final del camino con todos sus deseos realizados atraen la abundancia nunca sufren de hambre tienen una gran capacidad de interacción y se acomodan en cualquier situación o lugar aunque siempre añoran su hogar no son ambiciosos y tienen un sentido de aceptar las cosas como vienen hay rasgos de compromiso en su personalidad hay tendencias a obedecer pero cuando tienen el poder poseen un buen don de mando las mujeres tortugas son dedicadas son constantes y tienen un gran espíritu maternal muchas veces apuntan a esto como cambio de vida pero como son bastante emotivas se escudarán con su caparazón de modo de no ser heridas al poder demostrarles las buenas intenciones que uno posee saldrán de su caparazón y nos entregarán todo de sí defraudar el lazo de confianza que se construye con una mujer tortuga es tal vez lo último que hagas con ella ya que su corazón no podrá sanar de esta forma no perdonarían nunca una infidelidad son muy buenas en lo que se trata de administrar el hogar en cambio si es afectado negativamente por falta de autoconfianza y autoestima puede ser servil porque quiere que lo quieran y que reconozcan sus esfuerzos es perfeccionista debate lo que sea con razón o sin razón y trata de salir victorioso necesita algo que hacer cada día de lo contrario hay inquietud como un león enjaulado lleva a la práctica lo que se le ocurra para evitar la impaciencia por no canalizar la energía como resultado la frustración si tiene falta de autoestima necesitará el amor como el aire puede llegar a ser servil para ser importante en la vida de otros pero cuando recupera la autoestima se llena de dignidad lo servil no es verdadero esa falta de autoestima lo lleva al perfeccionismo para autojustificarse no están exentas a las intrigas y se dejan arrastrar por las habladurías y chismes pues les importa mucho el que dirán tienen que aprender a no vivir la vida de los demás pues siempre están manipulando o imponiendo su visión tal vez con buena intención y para evitar el sufrimiento de los demás les gusta poner las cosas en su sitio por lo que no dudarán en hacer denuncias de lo que consideran que no es correcto tienen una buena dosis de meterse en donde no los llaman algunas veces se meten donde no les importa las culpan por un acto malo que sucede son de vocabulario incisivo y argumentos irrebatibles con o sin razón sufren de enfermedades si no ejercen su trabajo espiritual son perseguidas por los problemas de pleitos intrusas expuestas al divorcio los hombres pueden ser gay día de la comunidad de lo general a partir de la individualidad simboliza la relación de grupo y el eterno retornar de la vida de la generación futura como familia descendencia la sociedad la aldea el pueblo el país el continente el planeta el sistema planetario la galaxia el universo la expansión se debe pedir la sabiduría del manejo de las plantas medicinales y por los animales domésticos porque es un día de la energía de la naturaleza y de los elementos también para pedir que se realicen buenos negocios durante todo el año es un buen día para pedir por la familia la comunidad en especial los más cercanos a nosotros buen día para pedir por nuestra vivienda comenzar la construcción de viviendas evitar dificultades entre la familia arreglar problemas familiares que los dirigentes de la nación sean justos y buenos gobernantes que si trabajamos para alguien tengamos buena relación con nuestros jefes justicia y conciencia social buen día para cortar los juicios y por los que tengan defectos físicos es un día especial para pedir beneficios para nuestro pueblo casa familia y corazón cada will representa la esfera superior del sostén del mundo las esferas menores representan los miembros de una familia comunidad o parcialidad mística del animal de poder al dejar un rastro claro de nuestros temores encontramos que la verdad es más sencilla de asimilar que cualquier cantidad de mentiras que podamos enterrar en las arenas del miedo es más divertido estar inmune a las apariencias que estar sumido en los pasillos del ego siguiente Nahual Ajpú ser con alas vencer las energías negativas el vencedor el varón el hombre el jefe el guerrero espiritual el cazador es el día del gran Ajau el padre y su representación solar el día de la grandeza de la fuerza de la vida tiene la capacidad de generar y crear energía circular no te va a robar energía sino que te va a dar energía deben estar cerca de las flores que les recargan la energía no les gustan los pleitos pueden ser muy positivos y de buen carácter astucia paciencia enfoque conocimiento buenos para hacer proyectos y organizar muy observadores pues de los detalles perciben información es el guerrero el compañero la transformación y mutación la astucia el caminante danzador el que realiza las artes hacedor de prodigios es el agorero adivino vencedor de hechizos dueño de las flores señor heredero del poder de la luz día bueno para pedir que se desvanezcan nuestros miedos y falsedad y por visión clara cabahui representa la cara de un cervatanero o un cazador mística del animal de poder la persona siempre en busca de información ya que al estar bien informado disipa sus miedos y controla su apetito de conquistador la máscara con que uno actúa es el objetivo con el que la mente puede distorsionar la verdad y tomarnos por sorpresa para intentar controlar nuestros miedos y realidades creadas por factores externos a nuestra conciencia que son deseos descontrolados de poder siguiente Nahual Imosh cocodrilo Imosh da el poder de captar los mensajes de la naturaleza para planificar los pasos a seguir en la vida maneja las energías del cambio significa esencia en todo el sentido de la palabra Imosh es el lado izquierdo la parte sutil del ser humano la sensibilidad lo inusual lo excéntrico pueden tener el don de cambiar las mentes confundidas pueden tener telepatía tienen mucho para dar personas que tienden a irse a lo profundo cuando algo les interesa Imosh también representa la locura se relaciona con la mente femenina izquierda se relaciona al agua también el Imosh se apasiona por todo lo que desconoce de sí mismo hacia qué camino se dirige qué le deparará el futuro dónde está su meta etcétera es un ser esencialmente cambiante entonces pasará varias etapas de vida diferentes nuevos amores amigos otras aspiraciones y diferentes trabajos cosas nuevas que llegarán cuando las quiera constantemente está en la búsqueda de algo distinto porque no se conformará fácilmente como si fuera un camaleón se camuflará muy bien en las circunstancias que le toque vivir demostrando una capacidad de adaptación admirablemente rápida así como el cocodrilo se limpia el barro segregando un tipo de aceite por la piel así la persona de este nahual se limpia la negatividad le gusta estarse quietos le gusta tener su espacio privado donde pasan mucho tiempo son impredecibles puede ser que se muevan lentamente o simplemente estén observando los alrededores entonces sin previo aviso abrirá sus mandíbulas y atacará el cocodrilo cuando atrapa a su presa la lleva a las profundidades para ahogarla y se la deja en el fondo atascada para que se pudra y sea más fácil comerla son muy buenos cazadores viven aislados y parece que les va muy bien en cualquier entorno son buenos padres los jóvenes viven bajo la protección de sus madres hasta por dos años el lagarto cocodrilo es de los ríos energía que manifiesta la parte oculta o interna del ser humano los poderes dormidos el imosh es el espíritu de la lluvia se representa por serpientes en el cielo que recorren el espacio derramando aguacero significa la fertilidad de la naturaleza del ser humano y de las otras especies es la fuente de vida el alimento tanto material como espiritual y mosch representa el espacio interior de la mente la interconexión de las ideas mediante los líquidos de la sabiduría es la fuerza que mantiene la unidad de las ideas y de nuestra mente las personas nacidas en este día son hogareñas dueñas y guardianes de la casa decoran su espacio con todo aquello que les hace sentir bien y querrá vivir armónicamente estar solas no les produce preocupaciones prefieren tener pocos amigos pero buenos no les gustan las multitudes la amistad es algo importante no se cultiva entre multitudes les gusta investigar y todos los trabajos que requieran de un concienzudo estudio les gusta perderse en los pensamientos y eso lo hacen en momentos de descanso desarrollan el hipnotismo son espirituales sociales y fuertes de carácter sensibles y receptivos a las vibraciones videntes los nativos de este signo son considerados como raros por los demás excéntricos o alocados atrevidos e inusuales sus ideas y acciones son puras se adaptan a las situaciones según les convenga prefieren la comodidad y los placeres al trabajo y sacrificio se cubren de un halo de misterio lo cual los hace seres enigmáticos que despiertan más la curiosidad con una carimática y simpática personalidad por lo general salen airosos en las empresas que emprenden afortunados y protegidos en especial por el sexo opuesto se ven envueltos en innumerables aventuras amorosas de jóvenes despiertan atractivos en las personas mayores y de grandes en las menores les gusta hacer las cosas por sí mismos y logran alcanzar buena posición social es raro que pasen por penas ya que su economía está bien favorecida en amor son bastante afortunados siempre encuentran una pareja acorde con sus necesidades no es precisamente el signo más fiel aunque son hogareños y buenos proveedores cuando los ymos son positivos con buena autoestima son captadoras de mensajes cósmicos muy animadas en los actos de la vida son productivos creativos soñadores y les gusta ayudar a los semejantes pueden ser videntes sufren el dolor de otras personas y no les gusta engañar son buenos generosos amables atentos y en lo rutinario se mueven en forma organizada y correcta no desestime su aparente descanso muchos pueden creer que tienen el defecto de la vagancia no es así en esos momentos es cuando su mente fértil piensa y proyecta la gran idea que hasta puede llevarlos a poseer una fortuna en el aspecto negativo cuando les falta autoestima el imosh personifica la locura lo inosual rompe con lo establecido es una energía que trae cosas raras tiene una gran imaginación por lo tanto tiende a inventar historias y creérselas es inocente con esa inocencia que en muchas ocasiones le jugará en contra pues no ha de faltar quien trate de beneficiarse a su costa más de una vez será timado dándole una gran frustración así como también enfado consigo mismo le toma tiempo tomar una decisión puesto que se llena de inseguridad y produce sus propios obstáculos las personas nacidas bajo este signo y aspectadas negativamente son indecisas inseguras dudosas violentas desordenadas deshonestas y desconfiadas los imosh son exagerados temperamentales tienden a mentir son variables les gusta el pleito desordenadas egoístas tercas algunas son vividoras se aburren rápido de sus relaciones amorosas son los perfectos vividores pueden entrar en estados extremos de alegría o depresión sienten que nadie les comprende y tratan de llamar la atención todo el tiempo son cariñosos enamoradizos cálidos románticos y se envuelven en relaciones tormentosas crean historias de amor que mezclan pasiones y dependencia el día y es bueno para calmar la mente los malos pensamientos controlar el orgullo quitar la desesperación calmar la inestabilidad y pedir que se quite la locura de las personas que cesen las confrontaciones en la familia desarrollar la intuición la visión pedir poder la fortaleza del espíritu captar los mensajes divinos y los de la naturaleza poner la mente en función receptora incluyendo los mensajes en el sueño para eliminar cualquier tipo de problema mental pedir que nunca nos falte el alimento que regrese la pareja que abandonó el hogar o pedir por el retorno de los que están fuera de casa esta energía es propicia para invocar el elemento agua fuente de vida en su manifestación más simple y pura que tiene una extraordinaria influencia sobre el ser humano pues este está compuesto en más de 80% por agua este día es propicio para pedir la manifestación de la lluvia que se mantengan vivos los ríos para que no se sequen los pozos y lagunas que al no cuidarlos y cortar los árboles estos se secarán cabahuel representa un vaso de agua la parte superior es la boca las líneas verticales testimonian su redondez también representa un ser no materno listo para alimentar al bebé mística del animal de poder los miedos de la mente vienen por los pensamientos alborotados que vuelan por nuestra psiquis sin dejar que la calma y la paz encuentren eco en el corazón al tomar atajos para encontrar la cordura mental se encuentra la confianza en el ser que está acaparado por la locura siguiente nahual ik el colibrí es el viento que rige las ideas y el cambio son los vientos de renovación y el animador de la energía en el espacio interno de nuestro cuerpo que purifica el cuerpo mente y espíritu es el aliento divino dándole fuerza a la vida es el corazón del cielo que por medio de los seres divinos influencia en los pensamientos que dan origen a las acciones correctas en la escena cotidiana que son los hilos que traman el tejido de nuestra existencia es la sabiduría ancestral transmitida invisible de generación en generación es el comunicador que maneja las palabras es el espacio invisible existente en la materia que la manifiesta y rige es la sutileza la pureza lo cristalino que propicia las visiones y las ideas que traen la belleza y la armonía es el espacio que existe entre cielo y tierra y también el espacio interno en nuestro interior el aire transmite el sonido a través de vibraciones como en el lenguaje hablado el sonido del viento en los objetos y en los instrumentos de viento la temperatura y otras sensaciones que actúan directamente sobre las personas alterando su energía él extrae una fuerza impulsiva intempestiva cambiante y fuerte de modo que las personas más tiernas en ocasiones se alteran en un instante sin que haya una razón visible brinda agilidad mental y capacidad de comprensión desarrolla buena memoria para recordar las enseñanzas divinas ancestrales bien aspectados son los mejores matemáticos adaptables a cualquier situación de la que por lo general sacan provecho son muy manipuladores y manejan a las personas ya sea de una forma sutil o impositiva aunque poseen rasgos de timidez se enfrentan a cualquier crisis tienen el don de la palabra y una gran capacidad de convencimiento suelen ser temperamentales y en ciertas cosas son obsesivas y caprichosas tiene la visión para decidir si avanza o retrocede evitando los errores y dirigirse exactamente a donde quiere llegar respiración viento empuja nubes negras y trae la tormenta y destruye todo y luego aparece el arco iris deben aprender sus emociones porque son variables viven en un mundo aparte reservados y metidos en su propio mundo y creen que los demás los ven entonces se tapan deben abrirse para comunicarse filtrar las ideas antes de expresarse porque la palabra es un arma que puede destruir cosas muy bonitas su principal obstáculo es su imaginación pues esta juega con ellas dada su intuición confunden sus presentimientos y su fiel imaginación ya que llegan a creer que esta es real de una punta de hilo desatan toda una película lo cual las pone en situaciones difíciles y aún sabiendo su pecado no dan su brazo a torcer esta fértil imaginación si llegaran a encauzarla bien les da mucho éxito sobre todo como escritores de novelas cuentistas y tienen capacidad y poder de comunicación lo que las hace grandes oradores el día Ick es bueno para pedir la fuerza espiritual acrecentar el espíritu universal la pureza del alma aumentar la inteligencia y la memoria para recordar las enseñanzas divinas curar enfermedades de los pulmones que se mantengan nuestras decisiones para purificar el ambiente pedir por la no contaminación para que crezcan más árboles para que nuestros pensamientos se eleven al cielo que el viento nos purifica el cuerpo y la mente y alimente nuestro espíritu cabagüil representa una ventana como las que se usaron en la época clásica maya a través de la cual corría el aire es el viento elemento que rige las ideas y el cambio los vientos de renovación es el aire animador de la energía en el espacio interno de nuestro cuerpo mística del animal de poder al respirar la razón no se pierde se encuentra el balance para escuchar nuestros pensamientos y prontamente nuestros miedos desaparecen y queda clara y lúcida la mente para definir los próximos pensamientos que te encaminarán al éxito la oscuridad de la mente es el peor enemigo que la humanidad encierra en su yo interno despertar y deshacerse de la corrupción es el principio de la iluminación del espíritu siguiente Nahual Acabal Murciélago Dualidad Lo que es ya no es son oportunidades dejemos de movernos por nuestros miedos a veces les pedimos consejos a personas que sabemos que se mueven por sus miedos y todo lo que dicen es completamente errado lo que para ti es positivo esta persona lo llena de argumentos llenos de miedo siempre que preguntamos corremos el mismo riesgo tenaz pero no de nacimiento o sea no es tan impresionante su obra es el amanecer y el ocaso que representan las oportunidades cuando se refiere cuando se refiere al pichón cacal y sale un 7 a cabal seguramente no va a sobrevivir consejo si compras algo no andar luego preguntando el precio en otros sitios porque ya lo pagaste elige las cosas que te dan felicidad y no las que causan tristeza aprende a balancear las emociones mantente en el centro suelta lo que no puedes cambiar nadie si no solo tú te puede brindar la seguridad que anhelas si pones tu vida en las manos de otro después no preguntes qué pasó a cabal es la fuerza renovadora es salir de la rutina de la monotonía soltar las amarras y emprender un nuevo rumbo todos los seres tenemos cambios en nuestra vida estos son cronológicos cíclicos e individuales que varían o transforman nuestro destino la pariedad en este signo se manifiesta pues es la luz y la oscuridad lo más frío y lo más caliente la polaridad sin que ésta sea drástica pues quién puede decir cuando termina la noche y comienza el día siempre hay un poco de luz en la noche y un poco de sombra en el día cuando tiene buena autoestima son positivos y perciben por sonar por lo que pueden percibir con el tercer ojo e intuición tiene el don de la perseverancia es hacendoso y posee fuerte carácter cosechará triunfos en lo que se proponga impulsivo es un ser motivado por el amor al triunfo que posee es apasionado para la familia el trabajo cada día de su vida cuando son negativos por falta de autoestima aunque no le gusta la violencia pueden generar algo de ella por inmadurez emocional por apego y frustración es tenaz pero hay veces se vuelve repetitivo al hablar cuando le entran las dudas es indeciso e inseguro por naturaleza piensa demasiado y por eso se confunde esta persona prefiere y no llamar la atención tampoco descubrir mucho sus emociones pueden parecer eufóricos pero tienen miedo a describir sus emociones paternalista es también celoso y por lógica protector sin ser cauteloso se deja llevar por lo que siente en el instante no dudará en hacer frente a los inconvenientes es por ello que puede oírse a menudo sobre alguno metido en problemas pues le llegan a su lado fácilmente y si no llegan procurará buscarlos al comenzar a hablar se ven el acabal y el noj que pueden ser extremistas todo o nada puede aprovechar mal la oportunidad en este día se pide que salgan a luz todas las cosas es el día para los sentimientos del corazón para agradecer ese amanecer radiante y para que no nos invada el llanto la calumnia y la mentira día propicio para pedir que amanezcan días de paz y armonía para nuestros pueblos para pedir la luz en el camino para que las cosas ocultas sean descubiertas día para pedir que no se apague nuestro fuego sagrado pedir nuevas oportunidades para renovar la vida para aclarar los misterios para pedir estabilidad símbolo del amanecer la nueva oportunidad en el desarrollo físico para solucionar los pagos negativos de la arrogancia y la prepotencia espiritual cabagüil los dos ganchos laterales representan la luz y la oscuridad simultáneamente el cielo oscuro representa la sombra y las líneas oblicuas que salen de arriba representan la luz que despeja las tinieblas del materialismo sobre la tierra mística del animal de poder quemar las oportunidades que tenemos para encontrar un nuevo camino que nos lleve a un final feliz sin los miedos y temores que da terminar de una vez y sin remordimientos una vida llena de actos destructivos sin logros tangibles derrochando nuestros dones en consumismo materialista ese es el poder de nuestro ser cósmico que te grita sin parar que aproveches tu vida al máximo sin miedo y sin censura tu verdad está en la fe en ti mismo siguiente Nahual Kat Araña las personas con este signo establecen sus redes con sus pensamientos emociones y acciones y pueden atrapar en ellos a otros para obtener lo que proyectan la araña teje su red con un propósito específico protegerse del frío cazar recoger agua del rocío y una plataforma de visibilidad aérea nunca queda atrapada dentro de su propia red pueden ser tajantes en tomar sus decisiones y cortar sus relaciones nacieron para ser amadas poseen un atractivo físico o espiritual muy especial que las hace ser deseadas deseadas el signo las impulsa a tener una imagen pulcra y ordenada que no delate el desorden interno los límites entre orden y desorden son extremos que se pueden tocar fácilmente y en el primer aspecto se pueden volver obsesivas este signo les trae una buena estrella que les proporcionará comodidad y facilidad para acumular riqueza las personas nacidas bajo este día y aspectados positivamente se superan a sí mismas con inteligencia y actúan en forma cristalina son ordenadas pueden ser dueñas de la ley para darle buen uso son de muchas y grandes ideas preocupadas limpias ricas prosperan sin ningún esfuerzo y estudiosas la red sirve también para llenarla de cosas positivas para agrupar juntar o reunir tanto a personas como a los elementos necesarios para efectuar lo que necesitamos no solo en su manifestación física también es una red sutil que sirve para guardar en la memoria todo lo que se aprende las experiencias y los actos trascendentes de la vida la tela de araña bien utilizada es para recompensar la paciencia cuando son inconscientes significa los enredos pueden quedar atrapados en sus propias redes y ser obstinados y tercos es decir las personas que crean su red en base a carencias miedos y pensamientos negativos siempre quedan atrapados por los problemas que vienen porque ellas mismas los provocan o el destino los pone para nuestro aprendizaje significa cautiverio u opresión ausencia de libertad que alude a las cárceles físicas mentales emocionales y espirituales sus proyectos y planes se ven truncados o se quedan a media por esa curiosidad cuando aprenden a controlar y manejar sus emociones logran hacer todo lo que necesitan o quieren es muy importante analizar en forma constante su vida y encontrar un puerto seguro que sea su base con frecuencia esta se obtiene al encontrar la pareja y si no están claros tendrán una fuerte dependencia en la que pueden ser manipulados tienen una capacidad máxima para gozar o sufrir esta es una actitud mental que desarrollan en la búsqueda de satisfacer sus emociones por medio de los sentidos enfrentan problemas y dificultades en su vida que los pueden llevar a limitaciones físicas o espirituales pueden dar mal uso a las leyes si no realizan oraciones y ceremonial alajau creador y protector ni desempeñan su misión de destino las pueden dominar la pobreza y las enfermedades viliosas tacañas inseguras prepotentes no cumplen sus planes nerviosas y orgullosas además no toman en cuenta el sentimiento de los demás el día el día cat es bueno para retirar enredos terminar problemas pedir que se puedan desarrollar nuestros dones la fecundidad de las mujeres que nunca nos falte lo necesario para la vida que nos libre de problemas que descubramos lo que necesitamos atrapar enemigos ocultos y desenredar problemas familiares día de fortalecimiento de la mujer día para pedir no caer en fanatismos deshacer enredos pedir por la abundancia retirar malas energías e influencias desatar los nudos que nos atan a los vicios arreglar problemas emocionales y de amor también es utilizado para pedir por el desarrollo de los niños que las cosechas crezcan y se nos libere de las cárceles tanto espirituales como materiales cabawil la esfera atrapada por la muesca inferior representa la fuerza de gravedad que actúa sobre la tierra que está dividida en dos polos o energías como un imán por más que las quieras juntar no podrás por otro lado simboliza la red que sirve para pescar o llevar los cultivos y es el poder de atracción mística del animal de poder nada tienes que temer sino al miedo mismo miedo a quedar atrapado en tus propias acciones y pensamientos destruye las cadenas que te aprisionan deja en libertad tus sueños y encuentras la pureza de tu alma para alcanzar tu evolución material y que trascienda hacia los mares de la comprensión de tus anhelos sin los sufrimientos del pasado siguiente nahual kan serpiente representa la cadena del ADN es la espiral que guarda nuestro código genético el que tiene toda la información genética y memoria colectiva de la humanidad este tiene forma de cadena en espiral son cadenas pero no las que atrapan sino las que liberan energía que se mueve como un tornado interno es el fuego interior depositado en la base de la columna vertebral este afecta y activa tanto la fuerza de vida así como la energía sexual como un reflejo el fuego serpentino la energía del fuego interno que tiene su base en la columna vertebral que el ascenderla es la misión de todo ser humano la energía telúdica de la madre tierra simboliza la fuerza del universo el calor del kan el kukumats que apareció en el horizonte que al erguirse comunicó la tierra con el cielo manifestándose la existencia capacidad para dejar ir las personas pueden sentirse mucho o poco dependiendo de las opiniones de los demás y dependiendo de su autoestima recuerda que lo que te pasó cuando eras niño lo puedes reparar y entender en lugar de tomar la posición del niño que busca culpables es un animal de sangre fría en los momentos difíciles utiliza su sangre fría y toma la responsabilidad que le toca cambia de posición tiene un poder en las manos que se puede aprender a utilizar para desbloquear los chakras de la columna vertebral tiene que aprender a manejar los colores del arco iris para trabajar en armonizar los chakras con cristales de cuarzo fabricando amuletos la culebra tiene la posibilidad de ser fría y calculadora cuando la situación es emocional ponerle lógica para no involucrarse ser un testigo y no un participante cuando sea una situación mental sin emociones ponerle un poco de emoción no dirigir la vida únicamente por lógica o razón ponerle algo emocional ser perceptivo concentrarse observar ver desde el espíritu el tercer ojo debería desprenderse de lo antiguo e innecesario como de una piel vieja y continuar renovada rejuvenecida y fresca solitaria tiene la habilidad de separar el corazón de la razón y actuar con frialdad calculadoramente debe balancear entre lo emocional y lo intelectual solitaria encamina sus planes con discreción y en silencio su astucia y capacidad de análisis la llevan a estar siempre en el lugar adecuado para no perder las oportunidades de poco hablar muy reflexiva piensa mucho antes de hablar aun cuando se enoja puede contenerse y pensar pero será implacable día para entendernos y trabajar sobre las frustraciones del pasado que afectan nuestro presente y deshacerse de cosas y hábitos inservibles es un buen día para pedir buenos pensamientos sabiduría fuerza igualdad que no haya desequilibrio en la madre naturaleza pedir energía para que el conocimiento se transmute en sabiduría fortaleza serenidad paciencia bondad que retorne la sabiduría ancestral tener equilibrio en la vida retirar los enojos que salga a la luz la verdad y retirar enfermedades nerviosas día especial para acrecentar la fuerza física desarrollar el fuego interior y la evolución espiritual para el retorno de lo perdido u olvidado el retorno de la persona amada reconciliación de las parejas el balance sexual la justicia la verdad la inteligencia y la paz cap abuel el dibujo del lado superior izquierdo representa el diseño de la piel de la serpiente mística del animal de poder te toca luchar contra el mal que es tu otro yo invisible las herramientas las tienes disponibles cuando observas a tu alrededor reconstruyete después de la batalla no seas cobarde nunca más desarrollate espiritualmente para que de esa manera encuentres un ideal por el cual luchar por la paz y el amor por fuera y dentro de ti mismo siguiente Nahual que me el búho son brillantes en cuanto a ideas rústicas que necesitan alguien que las pula no les gustan las polémicas las peleas o la violencia son humildes simples sencillos tienden a aguantar innecesariamente pero cuando dicen se acabó ya no dan un paso atrás y cuando quieren algo lo quieren y ya esa impaciencia hace que pasen por altos detalles importantes son portales a otras dimensiones hay varias dimensiones de amar de ser de pensar observan desde arriba las cosas que se mueven abajo así como las conversaciones de las que se mantienen indiferentes y solo se aproximan a aquello que les interesa el día que me es bueno para dejar ir viejos atavismos que no nos ayudan orgullo enojo impaciencia etc y dejar nacer la compasión sentimientos agradables etc cabahuel representa la muerte con los ojos cerrados y el nacimiento por los dientes afuera de un niño la línea vertical representa la vida el ciclo de muerte y nacimiento cambio y transformación mística del animal de poder morir y renacer es la clave para descubrir a los enemigos que siempre están presentes en nuestra existencia tu sabiduría radica en abrir puertas a las múltiples dimensiones y sacar de allí ejemplos válidos y verdaderos que promuevan una existencia libre de miedos sin fatalidades y sin causar conflictos siguiente Nahual Kiev venado en la época maya el venado era usado como un animal de carga por ser robusto y estable apoyado en sus cuatro patas por eso este signo representa la estabilidad y el equilibrio del número cuatro los nacidos en este signo son artistas de nacimiento y su desempeño en cualquiera de esas áreas será notable pues son muy creativos y de mentalidad abstracta pondrán un poco de su magia creativa especial para cortar un poco con lo rutinario las personas afectadas negativamente por este signo pueden estar a la defensiva ser competitivas y por lo tanto tratar de comprobar innecesariamente su capacidad no les gusta no les gusta que las controlen o dominen pues les gusta tener el control basando su autoestima en el control de las situaciones lo que en realidad es falta de autoestima deben trabajar con su seguridad con su autoestima y con no ser sarcásticas tienden a ser individualistas deben vaciarse de todas las cargas negativas acumuladas durante su vida aprender a soltar y vaciar para volverse a llenar con nueva información tienden a cierta dependencia emocional y territorial tienen que tratar de no reprimir pero tampoco explotar les cuesta comprometerse constantemente se están cuestionando si no estarán cometiendo un error del cual puedan arrepentirse luego se aferran a pensamientos emociones situaciones y a todo deben soltar dejar que las cosas que deban suceder sucedan son reservados y no muy amigables no declaran nada y pueden tender a ser el papel de víctima para manipular y sentir la importancia de tener el control y el poder son individualistas y de naturaleza independiente difícil de trabajar en grupo no son confrontativos no quieren aclarar las cosas ni dar explicaciones son variables pueden decir con certeza una cosa y luego negarlo y decir algo totalmente diferente necesitan trabajar en su autoestima recuperada la dignidad o la autoestima estas disfuncionalidades desaparecen el día es un buen día para desvanecer las malas energías para desvanecer conceptos atascados ideas fijas que no nos dejan avanzar tradiciones tradiciones prejuiciosas y negativas día para limpiar obsesiones negativas cababuil representa un puño cerrado aferrando algo mística del animal de poder si ya encontraste tu fuerza en el camino andando y ya escuchaste tu corazón darte los consejos de los ancestros y no has interrumpido tu conexión telepática con el cosmos entonces debes devolver la sabiduría a los más necesitados que esperan con gusto esa gota de esperanza y luz que emana de tu ser siguiente Nahual Canil Conejo significa creación de la vida y de la madre nataleza germen semilla vida y creación es el día de la abundancia el símbolo de compartir la armonía fruto del amor y el entendimiento el ser humano como portador de la semilla espiritual es la regeneración constante como semilla trae todos los códigos que se tienen para plantearse ante la vida es el semen divino la semilla cósmica que el creador plantó los nacidos en este signo son muy intuitivos tienen amor y conocimiento y son influenciables ante cualquier elemento son responsables son responsables tienen abundante familia oportunidades de viajar cualidades para actividades sociales y en su interior tienen fuerzas espirituales las personas positivas nacidas bajo este signo provistas de autoestima y confianza en sí mismas son muy intuitivas trabajadoras de buen genio armoniosas y responsables buenas defensoras de otras personas y tienen un gran sentido del amor poseen riquezas materiales son fértiles inteligentes emotivas y exitosas las personas afectadas negativamente por baja autoestima se creen superiores a otros son orgullosos acomplejados y se debilitan ante cualquier situación porque su signo no es fuerte son egoístas trabajan para sí mismas y son calumniadoras pueden rehuir el compromiso y dejar pasar las oportunidades para evitar los riesgos para superarlos deben trabajar sobre el autoestima tienden a refugiarse en lo intelectual para cubrirse con una imagen de seguridad son extrovertidas y muy platicadoras como la semilla que crece luego se dan cuenta que eso es baja autoestima son extremistas su tendencia a la idealización y a esperar demasiado de los demás hace que sufran muchas desilusiones que le llevarán a la ruptura dar demasiado o cerrarse demasiado son errores el día canil es bueno para sembrar las semillas de lo que esperamos cosechar las palabras y acciones de lo que esperamos conseguir es hora de ponerse en el espacio interno propicio no tanto pensando sino intuyendo sintiendo y previendo o visualizando con confianza y seguridad no dando lugar a las dudas día para pedir por la vida la germinación del sagrado maíz y todo lo que produce la madre naturaleza en este signo está presente la procreación y fecundación sobre la tierra día de plena realización humana y del conocimiento separar las cosas buenas de las malas para plantar cualquier proyecto para que a una mujer a la que le cuesta tener un hijo quede embarazada para que haya abundancia de todo desarrollo desarrollo de los hijos tener un crecimiento fuerte en la vida cambiar de profesión iniciar una relación y comenzar cualquier tratamiento el ocho canil es día de la bendición y de dar gracias día de la mujer embarazada de revivir tierras estériles fertilidad de seres humanos plantas y animales se pide por algo que se quiere negocios siembras viajes amor etcétera este día es muy auspicioso para todo lo que se inicie reconquistar un amor perdido un día de comprensión también se pide en este día para que sean buenos el trabajo y los viajes etcétera pedir que nos saque los problemas a la luz nos dé buenos hijos retire las plagas de las cosechas retire engañadores descubrir a los enemigos ocultos y despejar el cielo cabahui representa una perforación en la tierra con el instrumento que se usa para separar la tierra y poder repositar las semillas que siempre son cuatro que significa los cuatro colores del maíz y las cuatro razas de la humanidad rojo negro blanco y amarillo mística del animal de poder la humildad de corazón te dará el poder absoluto de tu mente tu conciencia se elevará a los planos superiores de la existencia humana alcanzando los niveles superiores del amor al entregarte totalmente a la voluntad del amor incondicional te conviertes en el ser iluminado capaz de cualquier sacrificio necesario para dominar el frío paralizante del miedo y del temor se refiere al amor propio la autoestima fidelidad tu compromiso para ser tú sin máscaras y sin falsas intenciones siguiente Nahual Toh Puma es el signo del pago es la energía que nos reintegra por todo lo positivo o negativo que hemos hecho en nuestras vidas también es la energía a la que hay que pagarle por los beneficios y pruebas que nos pone tiene balance y propósito significa el sol y su representante en la tierra Tohil el sagrado fuego ceremonial representa la ley de causa y efecto el pago a la madre tierra y a todos los elementos al creador y formador es la energía a la que hay que pagarle por los beneficios y pruebas que nos pone es como el resultado de la ley de acción y reacción lo que en la tradición hindú se llama karma significa actividad y el poder de realización y acción en nuestra vida Toh también significa el nuevo amanecer de esta humanidad es decir una fuerza que trae la luz se considera el fuego ceremonial como la representación del padre sol en este fuego se hacen las peticiones de nuestras necesidades este fuego es capaz de curar todas nuestras enfermedades así como librarnos de cualquier energía negativa que tengamos encima significa tojil deidad del sol pago ofrenda es el fuego del espíritu ajau corazón del cielo y corazón de la tierra la gota de lluvia principio de comunicación de la alta vida significa actividad y el poder de realización y acción en nuestra vida signo del don divino por cuanto puede transformar el fuego de la pasión baja en una pasión sublime que produce conseguir los sueños las personas afectadas por este signo aunque les toca pagar por ellas mismas y por los demás el signo les trae protección y una vida intensa y llena de emociones dándoles un carácter fuerte responsabilidad fertilidad tendencia a ser hogareñas concisas y algo impulsivas en general son intermediarios espirituales las personas que nacen en este día y que tienen buena autoestima poseen fuerza y luz espiritual en los hogares familias pueblos etc son fuertes respetuosas les gusta pagar para nivelar con la justicia poseen riquezas energía fértil carácter moldeable tienen problemas de salud personales y familiares por lo regular tienen grandes virtudes son buenos agricultores de energía fértil de carácter moldeable fuertes y respetuosas poseen bienes materiales tienen fortaleza ante cualquier situación pueden fortalecerse en muchos aspectos de la vida y logran la energía del padre sol los afectados por este signo que tienen baja autoestima por lo regular son de mal carácter tienen la tendencia a ser inconstantes poseen riesgos de sufrir problemas y obstáculos en la vida son posesivas destructoras orgullosas y vanidosas pueden ser víctimas de pasiones amorosas andan dando vueltas en círculo volviendo una y otra vez a los mismos pensamientos al darse cuenta deben salir de este círculo vicioso deben dejar de ser impulsivos pensar las cosas el tos representa el fuego que quema o la sombra que son los extremos del círculo que crean karma o dharma el descontrol de las pasiones crea como resultado que luego cueste sanar las heridas causadas deben aprender a dominar su impulsividad y su carácter a no imponer su voluntad pues esto les acarreará problemas en la vida el puma ataca a la yugular impulsivamente causando daño innecesariamente es posesivo manipulador el toh tiene que esforzarse por mantener su balance manteniendo en la mira lo que quiere alcanzar el yatoj es bueno para pedir por algo que necesitemos y no nos ha sido dado retirar el mal acumulado perdonar y ser perdonados este día nos da una nivelación con la divinidad suprema para que nos juzgue con benevolencia asimismo nos reconcilia con la vida y da esperanza es un día para pedir sacar a la luz las cosas ocultas entender la ley de causa y efecto y dar un pago para enaltecer nuestra conciencia calmar la inestabilidad pedir que la luz llegue a todos darle fuerza a los que luchan retirar las tormentas y los sufrimientos secar las cosechas retirar los accidentes violentos y darnos fuerza día de hacer pagamentos por medio del sagrado cotxij ceremonia de fuego maya para estar en paz con el ajao creador y formador de la naturaleza y el cosmos cababuil representa una rueda con su eje también al abuelo sol con su fuerza y el círculo simboliza la ley de causa y efecto mística del animal de poder sus promesas son acumuladas en el libro de los tiempos recordarlas y cumplirlas son un desafío a tu memoria cumple con tus obligaciones y despierta tu conciencia para que tu espíritu pueda trascender el estado de la materia tus miedos te llevan a ser devorador de energía y te conviertes en el demente sin sentido de comportamiento negativo recupera tus dones y actúa con compasión y armonía siguiente nahual si perro el perro hace las veces de secretario de ayudante y consejero este es el representante del creador en la tierra es el encargado de aplicar y cumplir la justicia a los perros no se les escapa nada controlan todo porque tienen buen oído vista y olfato el perro es la balanza la justicia que no se puede comprar ni vender la ley de los hombres y la ley espiritual representa a los gobernantes del estado o la comunidad las autoridades espirituales y el recto camino si es el signo de la ley de la autoridad tanto terrestre como cósmica es la justicia y es el día que trae a la luz la verdad es simbolizado por las autoridades cósmicas que tienen su energía puesta en el planeta incluso por medio de personas las leyes bajo las cuales se rige el mundo maya fueron dadas por los primeros padres quienes nos dictaron las normas llamadas el orden natural no son complicadas son prácticas y basadas en la armonía que reina en la naturaleza esta energía va relacionada con la escritura en especial la escritura sagrada y es el símbolo de los grandes escribanos sí es la justicia la autoridad guardián de la ley material y espiritual representa la fidelidad el orden y la exactitud nahual de la sexualidad la piedra del sol y la ceremonia para librarnos de pobreza y vicio es guardián de los cerros las montañas las veredas los barrancos la justicia la vida material y espiritual desde el principio hasta el final las personas nacidas bajo este signo y aspectadas positivamente manejan la ley material y espiritual muy nobles amables felices practican la justicia social de mucha paz y fe espiritual pueden ser detectives y descubridores de grandes secretos adoradores de la divinidad tienden a alimentar a su familia todo el tiempo buenas justas equilibradas buenos secretarios fieles fuertes delicados ágiles y estrategas las personas nacidas bajo este signo y aspectadas negativamente por lo general quieren ser su propia autoridad bajo sus propios reglamentos a veces son de carácter insoportable y enojadizo no tienen juicios propios son viciosos vengativos y destructivos tienen en la mente actitudes de placer no les gusta la crítica el día tzi es un día para ponerse en paz y corregir nuestros errores deseos placeres sexuales y estar en equilibrio en todo sentido espiritual y material para pedir que se haga justicia material y espiritual para pedir no desviarnos de nuestro camino espiritual y que nos equilibremos emocionalmente pedir por la justicia social exactitud espiritual reglamentos justos solicitar justicia divina tener buenos ayudantes día bueno para retirar cargos ante la justicia liberar a personas que estén detenidas ser justos en la vida aprender la tolerancia desarrollar el amor y el trabajo comunitario la armonía de la comunidad orden y transparencia quitar los enojos y los malos humores una vida ordenada y tener valor es un día utilizado para pedir por la justicia divina librarnos de las críticas y descubrir los grandes secretos cabagüil representa el báculo o la vara que utilizan las autoridades indígenas y la cola del perro y los círculos que representan la ley espiritual que dice como es abajo igual es arriba mística del animal de poder no seas necio si ya pusiste atención de los consejos de los ancianos escucha mira y no hable si no es en base a la verdad y la justicia social no rompa las leyes del universo que rigen tu propia existencia la meditación es el instrumento que te capacita para una vida plena y libre de maldad descubre tus poderes de vida armoniosa para definir tu sabiduría interior habiendo completado con esto los nahuales que representan las diferentes energías características asociadas con ciertos animales paso ahora a definir las energías de los números que diariamente se asocian al nahual dándole una fuerza adicional complementaria los números en la escritura maya con fines al propósito asociado al nahual van del 1 al 13 las unidades se representan con un punto del 1 al 4 el 5 se representa como una raya horizontal o vertical añadiendo puntos se llega al 9 el 10 son dos rayas que representan dos veces el número 5 y de allí al 13 se añaden puntos comenzando con el número 1 representa completo orden disciplina sin dependencia el presente principio unidad unificar atraer propósito el principio y origen el ser humano como un todo la unidad establece el propósito el objeto y la meta de acción por pequeña que ésta sea la unidad es el todo la única verdad absoluta es la creación mental del todo en el círculo de la perfección todos los seres están unidos inseparablemente sin importar su dimensión de manifestación la creencia de que no es así crea una grieta en la relación original y esa grieta en el campo de energía crea una polaridad el proceso de cicatrización ha de convertirse en vibración siguiente número 2 paridad pareja presente y futuro principio de polaridad desafío polarizar estabilizar esqueleto y esencia masculino y femenino forman el principio de generación par la simetría par de los seres son los extremos de un mismo fenómeno opuestos idénticos en su naturaleza espíritu y materia luz y oscuridad yeng yang armonizar la vibración es resolver la polaridad equilibrando los dos extremos o sea incluyéndolos si todo es luz la forma se difumina por eso es necesario el contraste de las sombras cultivar nuestra resonancia es armonizar nuestra vibración con resonancias superiores como la de la naturaleza los animales del universo las galaxias siguiente número 3 multiplicación pasado presente y futuro mente cuerpo y espíritu 3D triángulo principio del ritmo o compensación servicio unir activar flujo reflujo ascenso descenso acción y relación es el movimiento entre los polos de todos los planos físico mental espiritual cada fenómeno cada proceso tiene su propio ritmo todo tiene un inicio nace crece muere y renace fluido precioso que da calor y energía al cuerpo la sangre el agua de la naturaleza la lluvia al crear polaridades desencadenamos eventos circunstancias que experimentamos y superamos las acciones que producen un campo negativo por la ignorancia y la oscuridad espiritual son los karmas y las acciones que suprimen y corrigen la negatividad con sabiduría son dharmas y crean un campo benéfico siguiente número cuatro balanceado principio de la medida forma medir definir el cuatro como medida de todas las estructuras materiales la pirámide entra siempre con la composición de lo espiritual formando la estructura septernal de todo lo que es el poder del ordenamiento matemático del macro y microcosmos todo cuanto existe es según la medida de la ley del todo establece los límites de las estructuras las cuatro fuerzas principales los cuatro rumbos sagrados los cuatro elementos calor viento y agua sobre la tierra cuatro son las regiones mayas cuatro los elementales fuerzas de la naturaleza siguiente número el cinco significa silencio con uno mismo limpiar dentro de la casa llena de memorias enfocarse en uno mismo trabajar en uno mismo relacionado al toh que es el karma el pago de los errores cometidos principio de lo nuclear esplendor mandar dar poder capacidad de realización movilidad de los cinco dedos percibir la belleza de la naturaleza toda toda unidad por pequeña que sea objetiva o subjetiva comporta un núcleo como atractor y una periferia de manifestación por ejemplo el núcleo del átomo y los electrones siguiente número el seis es inicio del orden en el interior origen aprender crea un camino un destino aprender a ser flexible como el agua aprender de las experiencias de la vida aprender de los errores aprender a tener todas las cualidades principio de equilibrio orgánico polaridad por ritmo igualdad equilibrar principio orgánico la polaridad del ritmo genera el principio orgánico la ley del ordenamiento hexagonal de las estructuras cristalinas y celulares la tendencia de las estructuras ligadas al proceso de la vida es la de alcanzar el equilibrio relativo estado de realización intermedio a partir del cual continuar el movimiento hacia la conciencia superior el principio del diferencial de potencia aporta la resolución a través de saltos cualitativos entre estados de la energía nada de cuanto sucede es casual todo está sujeto al poder de la ley primigenia todo tiene su causa y efecto que a la vez es causal de otros efectos la causa central es el creador su acción equilibrar el principio de la integración de nuestra introspección siguiente número 7 acrecienta lo negativo del nahual que acompaña división relacionada con ahmak no ser responsable y buscar culpables transformar los defectos en virtudes defectos son sufrimiento temor deseos celos enojo impaciencia posesivo desleal con uno mismo al ser desleal con uno mismo se es desleal con todo lo que le rodea en el pichón cacal representa muerte física un día peligroso hay que vivirlo con mucha calma porque pueden haber accidentes o errores fatales principios de unificación mental poder místico armonizar inspirar canalizar los seres humanos somos seres resonantes dentro de un todo mental el orden material es un fractal del ordenamiento mental del universo si nosotros no controlamos la mente somos pensados por la mente vivimos inmersos en ella el siete canaliza energía esperando la armonización representa las fases lunares de siete días el segundo paso en la transformación interior el intelecto activo inquieto la influencia lunar siguiente número 8 energía masculino multiplicación de positivo o negativo depende del trabajo con uno mismo principio de la resonancia armónica integridad armonizar y modelar así como en música las escalas se suceden en octavas las energías como vibraciones contactan y resuenan con sus respectivas equisonantes en los niveles superiores e inferiores de manifestación como también los armónicos secundarios derivados de la vibración la octava son el vehículo de información del todo como ley de la armonía el ocho otorga la habilidad de dar forma de modelar de describir aspectos del nivel inmediatamente superior de vibración el ocho es la esencia interior el ser como recipiente de la esencia cósmica dos veces el cuatro siguiente número nueve entender la dirección manejo de la energía femenina generada armonía alineamiento espiritual magia la energía del nueve es para obtener una mejor perspectiva de la imagen más grande los planes o patrones comienzan a llegar hasta el final la paciencia y perseverancia que se encuentra en el cuadro más grande son fuertes o habrá un gran sufrimiento por la falta de éstos la conclusión de los ciclos de acción es de gran importancia para el nueve simboliza realización paciencia es el principio de lo cíclico intención realizar pulso todo lo que se mueve lo hace de acuerdo a la ley cósmica cíclica no la repetición de los sucesos es la cualidad por la que un evento se asocia a otros anteriores y posteriores en el tiempo como fenómenos resonantes ciclos entre ciclos representa lo femenino del principio generador polo creativo en el que se manifiesta la generación o producción de formas energías y conceptos nuevos del proceso evolutivo de la vida el objetivo es la intención de poner en acción el movimiento siguiente número 10 la ley del universo que no se puede comprar o vender se tiene o no se tiene balanza entre lo positivo y lo negativo principio de manifestación manifestar producir perfeccionar el movimiento como energía se manifiesta en cada nivel todo lo que se manifiesta cobra presencia escrito está así será la manifestación de la energía en todos los planos implica enfrentar y vencer los obstáculos que están en cada plano y el tipo de presencia que se manifieste las manos juntas equilibrándose mutuamente como flechas al objetivo siguiente número 11 indecisión e inseguridad por desorden interno cat telaraña es positivo con paciencia trascender inseguridades desprenderse de lo negativo generar positivismo en los pensamientos principio de las estructuras disonantes liberación divulgar disolver todas las estructuras cualquiera que sea su naturaleza tienden a ingresar a nuevas realidades el movimiento perpetuo implica mutación y cambio constante en la vida vamos haciendo conscientes estas nuevas realidades las estructuras que se desordenan como un aparente caos para el mundo material en realidad están ingresando a otro orden superior no comprensible lo que puede detenernos es la no evolución nuestra tendencia a quedarnos resguardados donde nos sentimos cómodos y seguros es un espejismo un orden superior que hoy asimilamos como caos está la espera de nuestro ingreso a la quinta dimensión que trasciende a las anteriores siguiente número 12 es 2 más 5 delinear trabajar con el 2 unificar masculino con femenino comunidad familia el maestro sabiduría es la práctica del conocimiento solo con el conocimiento no se consigue nada principio de estabilidad compleja cooperación universalizar dedicación es la polarización del equilibrio orgánico mediante el cual cada especie gana su propio nivel de frecuencia armoniosa es decir como especie código nicho hábitat etc genera las fuerzas conservacionistas de los organismos vivos incluida la tierra como cooperación simbiótica siguiente número 13 transformar todas las cosas multiplicar 3 más 5 segunda oportunidad aprender a multiplicar positivamente reescribir nuestra historia desde los aciertos y no desde los errores principio del movimiento universal o principio de vibración presencia trascender perdurar todo cuando existe está en perpetuo movimiento con las vibraciones desde lo más útil hasta lo más denso y pesado como expresión de las bajas frecuencias a tal punto que estos extremos parecen en reposo el movimiento es la energía que fluye desde la fuente y regresa a ella este principio otorga trascendencia a todo lo que funciona y obedece a la ley del uno trascendencia es la capacidad de perdurar más allá del tiempo y del espacio la unión total de todos los números anteriores el último número representa el conocimiento interno la introspección centralidad y transparencia sabiduría del universo la madre tierra respeto a lo que existe florece y da frutos las 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 o la 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 la